No es fácil, el chavismo va a ir unido, por cierto, vuelvo otra vez aquí con el tema, la gente pregunta que se va a dar campaña interna, para la fase de postulación no, porque se supone que la fase de postulación y de apoyo a postulación es una fase de las UVC, nadie puede estar haciéndose propaganda, nadie se puede estar haciendo propaganda, se le ven las costuras pues, al que ande haciéndose propaganda, que si puede, cuando va a haber una, que ya tenemos el reglamento listo también, yo lo presenté el día lunes en la reunión del partido, para la propaganda, la propaganda que pueda haber va a ser una vez que estén definidos los que van a las primarias, y como va a ser, en términos revolucionarios compañeros y compañeras, prohibición absoluta de propaganda pagada en radio, en televisión, en redes sociales, etc, etc, que si pueden usar el logo del partido, claro, no son las primarias del PSUV pues, usan las primarias del logo de nuestro partido pues, del Partido Socialista Unido de Venezuela, pero todo con altura, nadie puede estar adelantándose, queda muy mal, ventajismo se llama eso, ventajismo.